La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados. 7.1 minutos de la mañana, amigas y amigos de este Día Promete, y para este segmento del programa queríamos mostrarle un video de Periodismo Ciudadano. Es un video hecho por vecinos de Los Dos Caminos a propósito del elevado que se construyó en esa zona del este de la capital y que divide la Francisco de Miranda de la avenida principal de Los Dos Caminos y la avenida principal de Santa Cecilia. Ese elevado se inauguró el viernes y dos días después de su inauguración ya presentaba gruesos detalles de construcción. Rueda el videotape, a ver si lo podemos poner. Este es un video que realiza el señor Gustavo da Silva, es uno de los vecinos de la zona y se ven los huecos que muestra la construcción, cómo está la vialidad en la zona. No sé si tenemos en la línea telefónica a Gustavo da Silva. Gustavo da Silva, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días a todos. Bueno, mira, Gustavo, yo sé que ustedes, los vecinos de tres edificios que están allí en la zona de Los Dos Caminos, tuvieron unos meses tremendos relacionados con la construcción de la obra y ahora que la obra está terminada, pues le encuentran unos graves detalles de construcción, ¿no es así? Sí, efectivamente. Mira, nosotros los vecinos de los alrededores somos cuatro residencias, aproximadamente 300 familias. En un principio, antes de que cuando se presentó el proyecto de elevado, estábamos muy preocupados porque nosotros tenemos un problema con las aguas de lluvia. Aparentemente, el brenaje de las aguas de lluvia no es suficiente para el volumen de agua que cae en la zona y eso ha traído como consecuencia en varias oportunidades que han inundado los sótanos de los edificios aledaños, en este caso, el Cailota Plaza y la residencia del parque. De hecho, en donde yo tengo montado el video, en ese mismo canal, hay unos videos, hay una serie de documentos en video donde aparecen unas inundaciones que tú las ves y te quedas loco. Gustavo, perdona, anoche justamente llovió, en esa zona llovió. ¿Qué pasó con el drenaje? ¿Funcionó o no funcionó? No, no, tengo todo grabado. De hecho, la gente del Milenio tuvo que abrir las losas, rodar las losas porque el agua se estaba metiendo para el estacionamiento del Milenio. Sin embargo, Gustavo, ayer había obreros de la empresa que construyó la obra, que entiendo es Pilpercar, haciendo como el remate de la construcción. ¿Qué hicieron? ¿Taparon los huecos? ¿Hay algo que se pueda resaltar del remate de la obra? No, ellos lo que estaban haciendo ayer era el tensado entre las vijas. Estaban terminando unos remates de este tensado, Marcada. Y la cantarilla que supuestamente, la cantarilla que nosotros denunciamos en ese video, ellos le pusieron un paño de agua caliente. O sea, le pusieron unos puntas de soldadura para que no sonara, pero eso ya está partido otra vez, porque por ahí pasan camiones de cargas pesadas, por debajo del puente. Claro. Entonces, disculpa un momentico, yo te voy a decir lo siguiente, yo tengo unos documentos de anoche de la lluvia. Yo voy a revisarlos y voy a colocar ahora más tarde, que mandó los links de ese video. Seguro, Gustavo. Mil gracias. Ah, mil gracias por el contacto. Siete y cinco minutos. Bueno, ya ven ustedes, el gobierno tenía mucho apuro en inaugurar este elevado, porque creía que así apoyaba la candidatura del Potro Álvarez. Bueno, ni apoyó la candidatura, ni terminó el elevado. Como debe ser, los que han padecido todos son estos vecinos. Esto es un extraordinario ejemplo de periodismo ciudadano, porque el video de Gustavo Da Silva se hizo viral ayer en las redes sociales y la gente lo comentó tremendamente. Tenemos la información que destaca el Universal sobre este tema. Vecinos denuncian mal acabado de obras del elevado de los dos caminos. A cinco días de su inauguración, ayer obreros estaban reparando detalles. El ayer, sí, por supuesto, tiene que ver con ayer lunes. Un video montado el lunes en las redes sociales por vecinos de los dos caminos que muestra diversas fallas en el puente, se hizo viral en pocas horas, con más de mil visitas, e hizo que la empresa Pilperca, que lo construyó, enviar obreros ayer tras su inauguración el viernes pasado para ultimar detalles de construcción. Dice la nota que publica la periodista Migdalis Cañizales. Vamos a hacer un breve paneo por información internacional y lo ligamos con la información que tiene que ver con el periodismo ciudadano, porque justamente si ustedes ven que la foto más importante en la prensa venezolana y mundial ayer era esta, ponchala por favor Jennifer, esta misma, la foto de Obama dándole la mano al presidente Raúl Castro, en las redes sociales la realidad era muy otra y la foto más divulgada a través de la red social Twitter era justamente esta, tiene que ver con Obama también. ¿La tenemos? A ver, la tenemos. Bueno, es una foto del presidente Obama, una autofoto, la foto de una autofoto que se hace el presidente Obama, a ver si la podemos abrir un poquito para que se vea mejor. Es el presidente Obama sacándose una foto con una joven rubia, pero lo que destaca de la foto y lo que destacaban los usuarios de las redes sociales era la cara de molestia que tenía la señora Michelle Obama en esa foto porque su esposo se estaba sacando fotos con una joven. Así que no sé si Obama conoce una frase de Shakespeare que dice que no hay en el infierno furia semejante a la de una mujer desairada. Si no lo sabe debería saberlo porque la señora Obama parece una mujer de armas tomar. Por último, vamos con más información internacional. Tenemos una nota sobre Argentina. Ayer le mostrábamos la situación grave de disturbios que hay en varias ciudades de ese país suramericano. La nota también la tomamos del Universal y dice lo siguiente. Argentina conmemora 30 años de democracia en clima de tensión en las calles. El primer conflicto en Córdoba pudo estar organizado y hasta tener algún componente de disputa con barnas de narcos según sospecha el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Argentina conmemoró hoy, esto es por hoy, sí, por supuesto, por ayer, perdón, los 30 años del retorno a la democracia tras la sangrienta dictadura que gobernó entre 1976 y 1983 en medio de un tenso clima social por los saqueos que se propagaron por las provincias en el marco de protestas y huelgas policiales en reclamo de alzas salariales. Complicada la situación en Argentina, como está complicada la situación en Venezuela y como está complicada la situación en tantos países. Lo único que los venezolanos no podemos decir es que mal de muchos es consuelo de tontos en realidad. No tenemos ninguna justificación en Venezuela para estar como estamos. Sobre este tema, sobre temas de economía en general, vamos a conversar en el próximo corte, ya les dije, con José Suárez Núñez. Él es una institución en el área de periodismo económico y muy particularmente el periodismo económico que tiene que ver con petróleo. Siete o nueve minutos. Ustedes pueden participar de esa conversación a través del hashtag numeral Este Día Promete en la red social Twitter. Enseguida regresamos.